Señora Presidenta, la verdad que es muy difícil tratar este tema y entiendo las complejidades y las discusiones que se plantean porque es una situación inédita, inaudita, es la primera vez en la historia jurídica argentina que un presidente dicta una norma, un decreto de iniciación de urgencia de estas características, de esta naturaleza, con esta amplitud, con esta profundidad. Es una situación rara, es la primera discusión que tenemos con un DNU de estas características. Y se hace muy difícil defenderlo y lo entiendo, entiendo que se hagan defensas en abstracto o breves y mínimas porque es muy difícil defender cuando uno lee la Constitución y juró ocupar este cargo defendiendo la Constitución, poder avalar un DNU de estas características. Entonces nos vemos en la obligación de repasar un poco y casi diría como instrucción cívica de la escuela, a repasar en qué consiste la República, de la que tanto se habla, la división de poderes, qué es la división de poderes, qué son las atribuciones, qué dice la Constitución. Y en esto, lo sabe mi hijo que el otro día lo llevaba con las tareas de colegio, hay tres poderes del Estado, uno legisla, otro juzga, y el otro le toca la ejecución de las medidas de las políticas en general. Pero que haya sido elegido presidente Javier Milei o cualquiera, que haya sido elegido por ocupar el poder ejecutivo, no le da un cheque en blanco o una carta libre para hacer lo que se le cante porque la gente lo votó. Y la gente lo votó y dijo que iba a meter preso a los corruptos, entonces mañana Milei va a meter preso por decreto a quien considere que es un corrupto porque la gente lo votó. Si Milei quiere cambiar la legislación, tiene que mandar un proyecto o varios proyectos de ley al Congreso y si el pueblo que lo eligió lo acompaña, también los representantes del pueblo que están en esta Cámara y en la Cámara de Diputados lo acompañarán, porque también el poder legislativo es elegido por el voto popular y tiene la misma legitimación, la misma legitimidad que tiene el poder ejecutivo. Todos los que estamos acá y las mayorías que hay en cada una de las Cámaras provienen de la voluntad popular y provienen de la fuerza que le da la Constitución Nacional a cada uno de los poderes. Entonces el poder legislativo es el que legisla, el poder ejecutivo no puede legislar. Y esto entendemos que hay situaciones de flexibilidad y de hecho hubo antes de la reforma de la Constitución titulares del poder ejecutivo que se atribuyeron facultades legislativas y empezaron los decretos, leyes, decretos de necesidad e urgencia y fue esa una de las razones por las cuales cuando se acordó reformar la Constitución a través de los mecanismos que prevé la propia Constitución, en el núcleo de coincidencias básicas se acordó atenuar el presidencialismo que se había exacerbado con el exceso de facultades legislativas. Y por eso la Constitución Nacional, que todos juramos defenderla, dice en el artículo 99 que el poder ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. No puede, esa es la regla, no puede. ¿Hay excepciones? Sí, ahora vamos a hablar de las excepciones. Pero como toda excepción, además se interpreta con carácter restrictivo. La regla es otra cosa. ¿El poder ejecutivo puede emitir decretos reglamentarios? Puede. ¿Puede derogar un decreto con otro decreto? Puede, como hizo hace muy poco que derogó el decreto que prohibía nombrar familiares en el poder ejecutivo. ¿Puede? Sí, constitucionalmente puede. ¿Es discutible? Sí. ¿Es casta, no sé, para nombrar a la hermana en el poder ejecutivo? Está bien. ¿Puede, por decreto, aumentar los sueldos de sus funcionarios, de los ministros y de él mismo? Constitucionalmente puede. Constitucionalmente no tenemos ningún reproche. ¿Puede hacer reformas en la Quinta de Olivos? Puede. Ahora, no puede reformar el sistema normativo por decreto. No puede cambiar todos los códigos. No puede, de un saque, modificar 82 leyes, tengo contadas yo. Algunos decían 70, otros 70. Yo conté 82 leyes en 366 artículos. Y no puede ya de movida. Cuando uno empieza a analizar en concreto qué dice la Constitución, en qué casos podría, porque esto es evidente, no pasa por la puerta este DNU. Es tan grande, no pasa por la puerta. Para que pase un DNU y pueda modificar una ley o crear leyes, tener carácter legislativo, la Constitución, perdón, si me permite voy a leer, dice que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y no se trataré normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. Y esto que dice la Constitución, además, lo interpretó la Corte ya reiteradamente, por si hiciera falta algún límite más para saber si algún decreto de necesidad y urgencia que es discutible pasa o no pasa por la puerta. Y la Corte dijo que para entender que hay necesidad y urgencia y para que el Presidente pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que en principio le son ajenas, dice la Corte, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias. Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución Nacional, me parece que en este caso no está verificado, o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser inmediata. Se pueden enumerar de los 366 artículos, 360. Que no tienen una urgencia inmediata. Alguno hasta da 6 meses a las empresas del Estado para convertirse en sociedades anónimas. No hay tal necesidad ni tal urgencia, y cuando uno analiza cada uno de los puntos que es imposible hacerlo en el poco tiempo que tenemos, se da cuenta que es hasta ridículo. Pero además, y lo señalaba muy bien la Senadora Fernández Agasti, la Constitución dice que hay determinados temas que tampoco pasan por la puerta del Congreso a través de un DNU, porque están expresamente vedados en temas de materia tributaria o penal. Y este DNU tiene decenas de disposiciones de materia penal y tributaria que no voy a enumerar en honor a la brevedad y al poco tiempo que tenemos. Pero además, no sólo a la Corte, que se expidió en un caso señero en el año 99, pero que el año pasado se volvió a expedir declarando la inconstitucionalidad de otro DNU, invocando la misma doctrina. El año pasado, todas las Cortes. Sino que también los constitucionalistas, y no son precisamente del peronismo. Hoy me mandaba un gobernador una declaración de cuatro constitucionalistas, Laura Clérico, Raúl Gustavo Ferreira, Roberto Gargarela y Andrés Gil Domínguez, que entre otras tantas cosas, decían que al modificar o derogar de manera definitiva 81 normas, dicen estos constitucionalistas, desnaturaliza las atribuciones del Congreso como órgano que titulariza la tarea constitucional de diseñar la legislación. Tal accionar comporta la ruptura de la separación de poderes del Estado, como bien decía la senadora pero opinante, y favorece la concesión de la suma de poder público al Ejecutivo, algo expresamente prohibido por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y es algo que además, Alberti, que tanto le gusta citar a este gobierno, calificaba como crimen legislativo. Alberti decía que las constituciones que arreglaron después la conducta del gobierno de la República, calificaron de crimen legislativo el acto de dar poderes extraordinarios y omnímodos a sus gobernantes. Crimen legislativo. Los que quieran aprobar esto, están cometiendo un crimen legislativo según palabras de Alberti. Pero este DNU, y con esto termino, además de ser flagrantemente inconstitucional, es la demostración de que Milley mintió en la campaña. De que Milley, cuando dijo que el ajuste le iba a pagar la casta, el ajuste lo paga el pueblo. Que cuando Milley dijo que los argentinos íbamos a tener libertad, la única libertad que hay es la de las corporaciones para liberar los precios. Es la libertad del zorro adentro del gallinero, donde los empresarios se aprovechan de los trabajadores, las corporaciones de los consumidores, donde los poderosos se aprovechan de los débiles. Es la libertad del krill y la ballena en el mar, para relacionarse libremente. Y sobre todo, y con esto termino, la mentira de decir que venía a ser algo nuevo. Ya con la presentación desde el DNU, primero de manera informal por parte de Sturzenegger, y después de manera pública y oficial en la Casa Rosada, con Caputo, Bullrich y Sturzenegger, nos dimos cuenta, y espero que el pueblo lo sepa, que no son algo nuevo, son más de lo mismo. Nos dicen que no lo vimos, que no la vemos, que no la vemos, pero sí, la vemos y la vimos muchas veces. Esta historia de la política neoliberal, de desregulación, para que los poderosos acumulen riqueza y la pobreza crezca indiscriminadamente. Muchas gracias.